El significado de la palabra noche es absolutamente fascinante. Si no sabes el origen y el significado de la palabra noche, aquí la explicación. En muchos idiomas europeos la palabra noche está compuesta por la letra n y seguida del número 8 en cada uno de los idiomas de cada país. La letra n es el símbolo matemático de un número elevado y el número 8, acostado, simboliza el infinito. De esta manera en todos los idiomas noche significa la unión con el infinito n más 8. Cuando se descubrió este hecho, es obvio que no comprendimos como no lo habíamos notado antes. Aquí hay algunos ejemplos. Portugués. Noite igual a n más 8. Inglés. Night igual a n más 8. Alemán. Nacht igual a n más 8. Español. Noche igual a n más 8. Italiano. Note igual a n más 8. Francés. Nuit igual a n más wit sonrisa con lentes de sol. Latín. N y octen, 8. En griego. Nictos igual a n más octo. Ocho horas de sueño en que accedes y conectas con el infinito y si además te propones estar lúcido en tus sueños, no se puede pedir más. Conciencia infinita llevada a otros planos de realidad. En griego. Ley.